Te veo muy tranquila, Valdés. ¿Por qué no te vas a hacer tu maleta y la de tu hija? ¿Cómo? ¿Tú te vas también? ¿Cómo que nos vamos, mami? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está pasando? ¡Esta basura logró lo que quería! ¡Destruir mi matrimonio, te voy a... ¡Basta! ¡Isabel! ¡Isabel, basta! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Se quiere quedar con mi marido! ¡Basta! ¡Ella es inocente! ¿Inocente? ¿Qué va a ser inocente? ¡Esta mujercita me confesó que está enamorada de ti! ¡Dame! ¡No mientas, Isabel! Esto es lo último que te faltaba. No estoy mintiendo. ¡Esta desgraciada me confesó que estaba enamorada de ti! ¡No te atrevas a tocarla! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Estás bien? No te preocupes, mami. Yo sé que esa mujer es una mentirosa. Señora, obviamente está desquiciada. Es desquiciada. ¿Quieres que te haga un tecito? No. Gracias. Lo único que les puedo decir es perdón. Perdónenme por el mal momento que les hice pasar. Tú, mi amor. Tranquila, mi hijita. Tranquila, mi muñequita. Yo mejor me voy, ¿ah? No. Les pido disculpas a todos. Especialmente a ti, Ángela. Antes de que te vayas, tú y yo tenemos que hablar. ¿Viste a papá? No me permitieron verlo. Voy a mover cielo y tierra para que me dejen pasar. Quiero verlo antes de que se muera. Mi papá no se va a morir. ¿Cómo fue? Muñequita, quédate aquí. Por favor. Lo mejor es que no salgas por un rato. Ya viste que este matrimonio se va a separar y... Sí, porque ese señor está muy loca y no se van a separar por tu culpa. Quiero hablar contigo de hombre a hombre. Sí. Y no necesito un guardaespaldas. Lo que hiciste fue muy bajo. Y no lo digo por mi mujer. Es problema de ella con quien se decide acostar. Lo digo por Ángela Valdés, que estuvo a punto de perder su trabajo por culpa tuya. Quien recibe dinero por eso o por sexo es un cobarde. Es evidente que le importa más Valdés que su mujer. Pablo, Pablo, por favor, haz algo. Por favor, papi. Por favor, paren, ya basta. ¡Lárgate! ¡Lárgate a mi casa! ¡Lárgate de aquí! No quiero volver a verte. ¡Lárgate! 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 ¡Susame! ¡Lárgate! 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 ¿Bueno? Hola, papi. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Hola, hijita. Qué lindo escuchar tu voz. Sí. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Más o menos. El señor y la señora de la casa se pelearon. Esa señora está muy loca. Le dijo cosas muy feas a mi mamá. Casi le pega. Mamá me dijo que se van a separar. Mi amor, ahora estoy trabajando, pero... prométeme que vas a estar bien. Ok, papi. Te quiero mucho. ¿Qué pasó? Ahora no es el momento, pero luego... Recuérdeme contarle algo que tiene que saber sobre Arroyo. No. Sí es el momento y quiero que me lo digas ya. Parece que Arroyo... se va a divorciar de su mujer. Ay, qué bien. Eso era lo que estabas esperando, ¿no? No. No lo quiero divorciado. Lo quiero viudo. ¿Estás bien, papi? Sí, mi amor. Estoy bien. ¿No te hizo nada? No, mi amor. No sé cómo pedirte perdón por lo que acabas de vivir. Esta situación tan mala. Fue muy feo. Sí, tienes toda la razón. ¿Y por qué peleaste con un guardaespaldas? Pues por cosas de gente grande. Cosas tontas. Bueno, no soy grande, pero tampoco soy tan pequeño. ¿Y deberías contarme la verdad? Sí puedo. Y debo contarte la verdad. Le pedí a tu mamá que se fuera de la casa, mi amor. No quiero que te lastime con mentiras y cosas que no son ciertas. ¿Mamá se va de la casa? Sí. Nos vamos a separar. Pero ella dijo que si la dejabas se iba a matar. No, no, no. Tranquila, mi amor. Eso no va a pasar. De verdad, mi amor. El amor entre los adultos a veces se termina. Pero nunca te vamos a dejar de creer. Nunca. Tú vas a vivir conmigo y todo va a estar bien. Te lo juro. Pero yo quiero estar con mi mamá. Te amo, mi amor. Ven. 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 Aquí lo tienen. Ya pasó lo peor. Está fuera de peligro. Eso sí, va a tener que llevar a una vida más cuidada. Con controles periódicos de la presión. Bueno, sí, lo normal que se hace en estos casos, ¿no? Quiero hacerle una pregunta, doctor. ¿Esto que le sucedió a mi padre puede ser perjudicial para su enfermedad? ¿Qué enfermedad? Tiene una enfermedad terminal y... Aquí hay un error. Lo que tiene es una insuficiencia cardíaca controlable. Presión alta. Pero no detectamos nada más que eso. Diosorro. Y es una suerte que hayas convencido a Génesis de ir al colegio con Violeta, ¿eh? Tengo la sensación que hoy va a ser un día muy complicado. Yo no creo que esta mujer se vaya en paz. Tranquila. Sin ella vamos a vivir mucho mejor, te lo aseguro. A mí me duele el sufrimiento de Génesis. ¿Y Renzo? ¿Qué me dices de él? Es increíble lo que pasó, ¿no? Bueno, es una suerte que no nos hayan echado a todos de la agencia, ¿no crees? Tu exesposo. Ojitos lindos. Miren eso. Isabel, ¿qué estás haciendo? Me voy a matar. ¡Me voy a matar por culpa de Juan Marcos! Y de esa miserable. ¿Quieren dejarme sola? ¿Qué? Pues muy bien, no se los voy a permitir. No les voy a dar el gusto de verme derrotada. Me van a recordar así. Hermosa. Digna. Poderosa. Tan poderosa que yo decido qué hago con mi vida. Por favor, señora, no cometa una locura. Piensa en su hija. Te lo advertí, Juan Marcos. Vamos a ver cómo le explicas ahora a Génesis. Te dije que si me dejabas, me matabas. Así que te encargo que le digas a mi hijo. Que me perdone. Pero yo no quiero seguir viviendo sin ti. Nunca te vas a animar, Isabel. Eres demasiado egoísta como para querer a alguien más que a ti. Eres mala y cruel. Además, usas a tu hija. ¿Sabes qué? No voy a entrar en tu juego. No me voy a dejar manipular. ¿Y sabes por qué? Porque seguir viviendo contigo sería un infierno. Y no pienso condenar a mi hija a eso. No me das pena, Isabel. Es más, si quieres tirarte, tírate. Yo no voy a hacer nada para impedirlo. No me hables así, Juan Marcos. ¿Ya hiciste la maleta? ¿Ya hiciste la maleta? ¿O conmigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Estaba viendo una mujer. Soñada. No. A dos mujeres. Una mujer que pude tener. Otra que no. Una que es imposible. Una que no quiero que lo sea. Y cuando miré mejor, eras tú, Ofelia. Una pesadilla. He llorado mucho. He sufrido más de lo que te imaginas. No he dormido en toda la noche para cuidarte. ¿Y me dices esto? Hiciste ni más ni menos que lo que te dictó tu conciencia. Por supuesto. Tú a mí me debes mucho. Me gusta que me... que seas una persona agradecida. Antes no eras así, Bernardo. Antes tú... ¿Quién se acuerda de lo que fui? Ni yo. Sería bueno que hicieras memoria. Porque este que eres, nadie lo va a querer. Todos se enteraron que lo de tu enfermedad era mentira. Volviste, Willy. Volviste. Tienes que saberlo. Tienes que saberlo. ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué haces aquí? Cálmate, cálmate. Vine a hablar. Pero estaba soñando. Diciendo cosas. ¿Qué cosas? Que me tenías que contar algo. ¿Qué es? No sé. Estaba dormida. Estaba teniendo pesadillas. Qué bien. Por lo menos pudiste descansar. Yo no pude dormir en toda la noche. Pensando... Y pensando en mi padre. Y en la mentira... con la que nos hizo venir a mi hermana y a mí. Y saber que al final esa mentira se hizo realidad. No me gustan las mentiras, Navarro. Por eso me voy de los anheles. Claro que no se atreve. No se atreve a matarse. Eso lo hace por asustarme. La verdad, yo sí le creí. Yo también le creí. No voy a permitir que me chantajee. Mucho menos cuando no deja de decir mentiras. ¿Está claro? Juan Marcos. Lamento muchísimo todo esto que está pasando. ¿Tú crees que pueda subir a verla? ¿Sabes que sí? Habla con ella. Si la convences de que se vaya, te lo agradeceré profundamente. Claro que sí. Disculpe, señor. Ángela y yo vamos a estar en la cocina por si necesita algo. Permiso. Qué feo todo esto que te hizo. Sí, yo me voy. No quiero estar aquí cuando ella se vaya. Avísame, por favor. Oye, yo espero que cuando todo esto termine, te des la oportunidad de querer a alguien de verdad. Tú te casaste con ella porque estaba embarazada y porque eran jóvenes. Oye, si hay alguien que se merece ser feliz y vivir un gran amor y vivir un gran amor de hacer esto. Te quiero. Te quiero. Ya, deja todo eso. Le voy a prender fuego a todo. A todo, a todo. A la ropa, a todo. Vete, que no te necesito aquí. Vete. El señor me dijo que la ayudara. Por favor, déjame ayudarla. Y el señor lo que quiere es que me vaya. Y eso es lo que voy a hacer. Sal. Sal de aquí. Vete. Vete, 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 vete. Fuera, que no necesito ayuda. Fuera. ¿Me dejas ayudarte? ¡No! Me imagino que debes estar disfrutando de la situación, ¿no? No. No, Isabel, no eres eso. ¿Cómo crees? A ver. No sé la rivalidad. Ya se acabó. Sí, no me gusta verte así. Ey, ey, ey. Escúchame, tranquilízate. Quiero hacer algo por ti, de verdad. ¿Dónde vas a ir? No lo sé. Ven. Ey, ven, 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 ven. Cálmate, cálmate. Quiero que me escuches. Lo que tengo que decirte es muy importante. Yo tengo un apartamento que te puedo prestar. Por favor, no se lo digas a Juan Marcos porque yo trabajo con él y se va a molestar. ¿Puedo? ¿Puedo confiar en ti? No hay nada que me gustaría más. Créeme que me encantaría acompañarte, pero... Mi papá tuvo un infarto y quiero ocuparme de él. ¿Perdón? Digo... Papá. ¿Qué le pasó? Quiero amarte, no tener miedo a perderte. Que tu cuerpo con el mío digan todo frente a frente. Poder cuidarte y que escuches mis suspiros. Que sientas los latidos de pasión. De este corazón que lucha por tu amor. Un corazón valiente que no te vea lo que siente. Y que está dispuesto a amarte, a darme todo, a darlo siempre. Un corazón valiente que se muere de pasión. Porque este amor prohibido vive aquí en mi corazón. Un corazón valiente que no te vea lo que siente. Y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre. Porque esto es lo que siento, lo que tengo, lo que soy. Un corazón valiente.